Muy buenas chicos, aquí tenemos un vídeo de memes, ahí puesto por nuestro amigo Clip, nos ha cambiado los puntitos para verlos, bueno, cambia los puntos cabrón porque no los has cambiado, exígele a Cristóbal que dé los puntos, venga, no hay puntos para cambiar por vídeo, hay que poner eso Cris, venga, vamos empezando, así que vamos a ver, copilación de cosas, vamos viendo que nos encontramos en el vídeo, venga. No tiene el presentimiento que algo análoga a pasar. Ay no mames. ¿Qué pedo? ¿Salió el mapa? Ay no mames. Toretto. Copil Furioso. Ay no mames, pucho Toretto. ¿Tvd? ¿Tvd? Ah vale, el que va cambiando, que pendejo. Ah vale, el que va cambiando, que pendejo. Chúpala. Yo no me lo digo, chúpala. No me lo puedo creer, funciona güey. No entiende, que no sana hoy, sana la mañana, la grana ¿Quién tiene que hacer algo, por favor? Soy el único que se da cuenta Cristo Valga Mer Dice Las Torres Gemelas XDDD A ver que el niño todo robo A la mierda Está vivo ¿Pero qué teníamos que hacer, amputar con una pata? Tenía dos Instituto Mexicano del Seguro Social A la mierda No, Francis, no, aún tengo la falda Si llegamos a los 300 mil likes, vamos a pinchar el globo Lo va a pinchar ahí el pepe Ya lo sabía, güey Hombre araña tiene máscara, ya no puede comer No puedo, debo hacerlo, pero no puedo Sin contexto, mujer gratis Sin audio prompt en 3, 2, 1 Qué pedo No me hagas miedo Si lo creo, me llevo a pasar A la mierda, defiendelo Tus patios están afuera, ¿no? Hay algo en ti de a mí que te azora Ya es tu sueño controla Y te descontrola Salor de la noche La mamá Dice Me fumo 4 porros Me fumo 4 porros Ok, sabéis perfectamente Es que no lo voy a explicar Para que lo voy a explicar Si lo sabéis perfectamente Lo de que es grande lo digo a todo el mundo Hola, rubete Y el chaval del clip No te preocupes Me ha hecho mucha gracia En serio, eres tú Grande 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 It's random black Dice Tremendo olor Cristobal Gamert La calabreza Dice Paso 1 Respira Ok, no fue tan difícil Paso 2 Saluda al día Sonríe Y di ¡Sijos de! ¿Sabes por qué? ¿Vas a prevear o no? ¿Vamos a matar? ¿Vas a prevear o no? 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 ¿Vas a prevear? ¿Vas a prevear? ¿Vas a prevear o no? ¿Vas a prevear o no? ¿Vas a prevear? ¿Vas a prevear o no? ¿Vas a prevear? ¿Vas a prevear o no? Pon atención, Torfin No tienes enemigos Nadie Tiene enemigos Nadie en este mundo merece Ser herido No A los jugadores Con la magia Te voy a llevar a un lugar Espérate que estoy cargando mi energía ¡Demonios! Genio Eres realmente un genio El pico nunca dejará de ser gracioso en ti, Carl El pico de Chris es más grande que tú Ah, mi pico es más grande Oh, tienes el pico más grande, Jimmy Picos, chicos Mira el pico pequeñito de Carl Clips random black Dice XD Los escapadores llamados aldeanos Si los fantasmas no existen, explícame esto Dice ¿Cuán MMMMMMMMMMMMM puede ser? Yo soy el Lorax Yo hablo con las plantitas Pero por alguna extraña razón Hablan Vietnamita No Ok Liros Esa es martillo ¡Es real! Tome una foto ¡S-fi! ¡H ah! ¡S-fi! Hola, hey, solo vengo a invitar-te cordialmente. A servidor de Discord del canal donde podrás encontrar todos estos memes y más cosas piolas. Y pasar un buen rato como las personas. Te esperamos. Estuvo más o menos. Cristobal Gamer. Dice. Lo hermanito brisileño. Ok. Muy susto video, la verdad. Clip Random Black. Dice. Ya estuvo piola. Pues nada, chicos. Aquí el video de nuestro amigo. Clip Random Black. Clip. Dice. Su pechoso. No sé. O sea. Hay cosas que sí, pero hay cosas que no entendí. Hay cosas que sí, no. He visto mejores. Cristobal Gamer. He visto mejores. Dice. Nada, con eso nos vamos. Es que hay varias referencias que no entendió el Black XD. Suficiente. Dice. ¡Gracias!